Bueno, te hiciste famosa con esta canción y ahora estamos acá festejando, ¿ah? Sí. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, ¿qué te pareció todo el mundial? Y la verdad lo vi, entonces me emocioné con mi familia y acá entonces se nos ocurrió a todos ir a la plaza. Entonces vimos toda esta banda que lo operan y nos unimos. Entonces yo canté y sin querer nos fueron pagando así y por eso ahora podemos ir al cine para hacer algo después de las vacaciones y bueno, entonces acá estoy cantando, todo bien. ¿Qué le dirías, Micaela, a Messi? ¿Qué? A Messi, ¿qué le dirías? Le diría que es mi ídolo y que juega muy bien. Y que le quiero cantar esa canción, esas dos canciones, que la verdad las hice para la escaloneta y una para él. Entonces me gustaría que las escuche y poder cantárselas a él en cara a cara, que todos se las aprendan en la cancha. Pero eso ya pasó porque ya fue la final. Pero igual estoy segura de que un día la voy a poder conocer. Muchas gracias, felicitaciones. Felicitaciones, gracias. Gracias.